Luego de esto que ha sido, bueno, un verdadero logro, ¿no? Porque cuando llegaste a Atlético las cosas no andaban bien, pero de a poquito se fueron acomodando y bueno, y terminan este 2017 con una vuelta olímpica que es realmente importante, ¿no? Bueno, el gusto es mío de estar compartiendo una charla. Y sí, un semestre que parecía complicado por cómo venía Atlético del semestre anterior, pero bueno, debíamos ponerle todas las ganas y trabajar duro para tratar de lograr el objetivo, que en ese momento era clasificar. Después, a partir de lo que viniera después, era proponérselo partido a partido. Claro. ¿Hubo que trabajar más en lo futbolístico, más en la cuestión anímica de este equipo? ¿En qué fue lo que pusiste mayor énfasis cuando llegaste? Y primero en lo anímico. Primero en lo anímico porque era donde el equipo más estaba golpeado. Después, bueno, era plasmar la idea de juego, lo que uno pretendía, lo que uno pretendía y tratar de que eso le llegue al jugador también, ¿no? Pero puntualmente era en el no anímico. Yo recuerdo un partido un miércoles por la noche aquí en Montemais, donde Atlético, bueno, le ganó 3 a 1 a Argentino. Bueno, me parece que era el momento en que Atlético se venía acomodando en su sistema de juego, en su manera de jugar al fútbol, y eso lo fue como proyectando hacia el objetivo del campeonato. Es una percepción que yo tengo. Sí, esa es la tuya, Rubén. No, tal cual, fue así porque, bueno, evidentemente no teníamos mucho tiempo para trabajar, para plasmar la idea, entonces era como que teníamos que hacer todo muy rápido, ¿no? Pero sí lo más importante era que esa idea la incorporen enseguida los jugadores. Y nos costó, nos costó afianzarse los primeros 5 o 6 partidos, nos costó afianzarse. Pero bueno, después de un partido que jugamos en recreativo, que fue un miércoles a la noche, que yo vio, me acuerdo, me di cuenta que el equipo estaba para... Eso fue la segunda rueda, ¿no? Sí. Que el equipo estaba para pelear cosas importantes, porque era el partido, a mi entender, a ganar. Y que si a la vez lo perdíamos, también iba a ser medio complicado, pero bueno, por suerte se ganó, y ahí me di cuenta que el equipo estaba para pelear cosas importantes. Se logró conformar un gran equipo, pero también un buen grupo humano, con mucha unión, y eso se vio también, sobre todo en los últimos partidos, en donde se veía un equipo muy afianzado en el blanco de Pascal. Sí, siempre es fundamental el buen grupo, ¿no? Y los muchachos se predispusieron de la mejor manera, y en 15, 20 días ya se había hecho un grupo muy fuerte, y eso es, para mí, el 90% de un equipo. Exactamente. En el segundo partido final ocurrieron muchas cosas en Pascanas, entre ellas que el arquero toma la decisión de ir a patear un penal... Y que nos quería matar todo. Exactamente. Nos quería matar todo. Sí, justamente. Y te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué le dijiste a Basano? Sé que después dijiste en la semana que, bueno, que un penal lo hará cualquiera, y es verdad, pero el arquero tomó la decisión, fue a patear... No, no, le dije que lo bancaba a muerte. Le dije que lo bancaba a muerte. En ese momento del partido, ahora me da risa, ¿no? Porque es una situación... Me doy vuelta, contento porque habían cobrado el penal, digamos uno a uno hasta el empate, no, no. Claro, claro. Y me dice Luca, sí, mirá quién va a patear el penal. Me doy vuelta, pero yo no sé, habrán pasado 10 segundos. Claro. Y me doy vuelta, y bueno, si se tiene fe está bien, porque siempre uno en la charla le dice... Seguro. Hay un designado. Claro. Pero bueno, si te tenés fe vos, andá, siempre y cuando no haya un roce dentro de la cancha, que genere un malestar en el compañero que tiene que ir a patear. Tal cual. Y bueno, le tocó patear a él y lo erró. Y fíjate, el domingo mismo va a patear el que tenía que patear y también lo erra. Así que es relativo, podés errarlo, ¿no? Un penal lo erra cualquiera, pero de todas maneras... Lo erraba yo, Mariano, no lo erraba así. Sí, seguro, seguro. Bueno, de todas maneras, si bien es cierto que el arquero erra el penal en la jugada siguiente, cuando viene el gol, no tiene responsabilidad porque él sale a cortar un centro, agarra la pelota y el árbitro da penal para Newby. Es decir, la responsabilidad fue en sentirse seguro de ir a patear un penal y bueno, que lamentablemente no. Sí, seguro, la situación rara fue esa, que rápidamente vuelve la jugada hacia el arco nuestro, donde yo veo que el arquero se recupera rápido de haber errado ese penal. Sí, sí, sí. Porque cuando sale el centro, yo veo que él ya salía seguro a cortar el centro. También me doy vuelta, cuando me doy vuelta había un coro penal. A ver, un coro penal, bueno. Son cosas que pasan dentro del décimo de segundo y que bueno, que uno lo tiene que ir tomando de esa manera. Rubén, vos me decías recién que Atlético no va a jugar el provincial, está confirmado eso. Sí, sí, sí. Es más, ni se habló del tema tampoco, pero bueno, los jugadores es como que están cansados y necesitan también un respiro y bueno, uno lo necesita también y sinceramente no se ha hablado. Hay que ver si la directiva lo propone, habría que sentarse a analizar la idea. Exactamente. Bueno, Rubén, un técnico muy joven sos, un técnico... Yo no me animo a decir que no tenés mucha experiencia porque en realidad la experiencia que has tenido has logrado tantos campeonatos, son tres de primera división, dos de reserva, si no me equivoco. Y lo que ocurrió con la CECIRA, que vos iniciaste un ciclo en el que Esportivo de la CECIRA llega a la final de un torneo provincial, pero además en ese mismo ciclo, aunque vos ya no estabas, sale campeón por primera vez en su historia. Así que la verdad que yo diría un técnico muy experimentado ya a esta altura, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo, uno trata de ponerle siempre lo mejor a donde esté, aportar el granito de arena para el club donde esté trabajando y agradecido siempre a los clubes donde me brindan la posibilidad de trabajar. Esto es arremangarse, trabajar y bueno, después los resultados se pueden dar o no se pueden dar. Tenemos la suerte de que nos está yendo bien y bueno, también en algún momento irán llegando un momento malo y hay que estar preparado para eso. Pero hay que disfrutarlos buenos, como siempre, ¿no? Y hay que disfrutarlos, por supuesto. Bueno, una de las últimas ya. El apoyo del club, el apoyo de la familia, todo eso son cosas indispensables para que estos proyectos lleguen a este objetivo, ¿no? A este final. Sí, seguro. Bueno, el apoyo de la familia lo necesitas todos los días, vos sabés que va a llegar el domingo, así a tu equipo no le salieron las cosas, son los que no te van a reprochar nada, al contrario, te levantan el ánimo, te levantan la cabeza y eso es fundamental, ¿no? Y bueno, después, en cuanto a la actualidad, que estoy trabajando en Atlético, me han dejado trabajar con mucha tranquilidad y jamás, cada cual cumpliendo la función que tiene que cumplir y bueno, eso nos da mucha tranquilidad a uno y a todo el grupo de trabajo. Exactamente. ¿Vas a continuar el próximo año seguramente allí en Atlético, aunque todavía no hay nada de charlado, supongo? Sí, no, no, se charló, sinceramente, hace un mes, más o menos, un mes y algo, donde ellos mostraban conformidad con nuestro trabajo y entendí que en ese momento no era el momento de hablar, que teníamos que enfocarnos en lo que era el presente, estábamos en cuartos de final y bueno, ahora sí hay tiempo para sentarse a hablar tranquilo, pero seguramente hay muchísimas posibilidades. A priori, cuando comenzó el campeonato, ¿creías que Atlético llegaba a las instancias de finales? Sí, por el material que uno sabe que tiene Atlético, ¿no? Y que una vez que clasifica Atlético y uno logra potenciar que esas mentes, el equipo se hace muy duro, se hace muy duro. Te repito, el objetivo era clasificar, a partir de ahí nosotros mismos ponernos el objetivo domingo a domingo, pero como te digo, como sentí ese miércoles en la borde, que era la fase de inicio del torneo, ahí sentí que Atlético estaba para pelear por cosas importantes, por cómo el equipo venía entendiendo la idea del juego, se generaban situaciones de gol y el grupo se hacía cada vez más fuerte, entonces a eso uno lo hacía tener otra mirada de lo que era el futuro de Atlético. Claro, usted lo preguntaba porque el fútbol me parece que nos da otra vez una lección de eso de que antes de comenzar el campeonato, muchos daban como nuevamente candidatos a una posible final al Amber como argentino, finalmente ambos quedan relegados allí en instancias de semifinal, justamente por, o cuartos de final, por los dos equipos de Pascanas, ¿no? El fútbol tiene estas cosas, son 11 contra 11, hay que entrar a la cancha y es así, ¿no? Por cómo se venían dando las cosas, siempre uno le pone fichas a su equipo, aparte de arranque nomás, vos sabés que argentino y el Amber están peleando siempre. Claro. Después de esta situación, y creo que lo dije en otro medio también, esta situación de que hayan llegado los dos a la final, uno por ganar el campeonato quizás inconscientemente el equipo se relaje y el otro por estar golpeado de perder una final, eso seguramente les ha jugado un punto en contra, pero no quiere decir que no podían estar peleando ahí arriba, eso siempre está estipulado que ellos van a pelear el campeonato. Exactamente. Rubén, te agradezco mucho la visita, nos conocemos desde hace tantos años que hacerle la nota a un amigo siempre es un gusto muy especial que uno siente, pero en este caso cuando sucede algo así, como este éxito que has logrado, uno lo disfruta también doblemente. Así que te agradezco mucho la visita y a seguir celebrando, por lo menos terminando bien este 2017. Bueno, muchísimas gracias a vos, también muy gratificante poder charlar un ratito de esto que nos gusta tanto y bueno, y como vos decís, la amistad de tantos años, del gran govato de nuestro barrio, esas son cosas que no se olviden jamás. Así que el agradecido soy yo y bueno, muchísimo gusto y para cuando quieran estoy disponible. ¡Gracias! 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 Allá arriba te levanta las manos, y que no se me hagas una aburrida, a ver. Y dale, 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 dale. Y dale y dale, 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 dale. Y el pobre tipo de cine cuando quieban, y te abra, dame, dale, 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 dale. Gracias por ver el video.